Cuando tenga una urgencia, busque al especialista James Sarana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. A continuación presentamos información judicial de hechos ocurridos en el Valle del Cauca. En el centro del municipio de Tuluá se logra la captura en flagrancia de la señora Marjuri Cárdenas Montoya, momentos en que se disponía a salir de una empresa de giros después de retirar la suma de un millón de pesos, dinero exigido a una persona a cambio de atentar en contra de su vida y la de su familia. En el municipio de Roldanillo se logra la captura de John Alexander Turriago Toro por orden judicial, al parecer integrante de la banda delincuencial La Seca, quien participó en una extorsión realizada en el año 2015 a una señora. Posteriormente empezó a recibir llamadas de tipo extorsivo, donde para el mismo año le exigían la suma de 5 millones de pesos a cambio de atentar contra su vida y la de su familia. Gracias a la investigación se llevaron a cabo dos capturas con anterioridad, una en flagrancia y otra por orden judicial a integrantes también de la organización delictiva. En el municipio de Trujillo fue capturada una mujer a quien los uniformados le encantaron varios gramos de alucinógenos. Esta persona fue trasladada a la estación de policía de Trujillo para posteriormente ser dejada a disposición de la autoridad competente. William Hurtado de Loaiza, CNS Noticias Buga.